Este año Santa Fe sacó la cara por el fútbol bogotano y con sus dos equipos. Las de una se consagraron bicampeonas de la Liga Femenina tras una campaña perfecta en la que solo perdieron un partido y le quitaron la corona a la América de Cali. Fue como esa conciencia que cada jugadora tuvo de ese deseo de conseguir el objetivo, que estuvo dispuesta a mejorar, a cambiar, a hacer cada día trabajar por un bien común. Pero en el masculino fue la América el que se impuso en la final de la Liga Colombiana. Aunque el equipo de Harold Rivera hizo una campaña de 50 puntos con 23 partidos invicto de local y la clasificación a la Copa Libertadores. El balance es positivo, positivo por donde se le mire. Fuimos el mejor equipo, hicimos 50 puntos, pero lastimosamente ese objetivo al cual nos habíamos trazado no lo conseguimos. Dos maratonistas bogotanos le dieron orgullo a nuestra ciudad. Angie Orjuela e Iván González clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sus marcas logradas en la Maratón de Valencia en España les aseguraron el cupo a la tierra del sol naciente. Nos ha permitido no estar pensando en todas las carreras que hay seguidas, sino simplemente en un solo objetivo. Y creo que esto fue algo clave para poder llegar a conseguir esta mínima. Estoy muy feliz, muy emocionado de haber conseguido esta marca tan anhelada, por la cual trabajé tanto tiempo, soñada y luchada. Y el mejor regalo de Navidad para Bogotá fue el que Ubaldina Valoyes le ofreció a la ciudad. Hoy a Bogotá le regalo esta medalla de bronce de los Juegos Olímpicos. Me siento orgullosa de ser la primera deportista mujer en dar una medalla olímpica a nuestra capital, a Bogotá. La primera medalla olímpica en Pesas para Bogotá llegó ocho años después para la deportista del registro de líder ED. Valoyes fue cuarta en la categoría de los 68 kilogramos, pero al confirmarse el dopaje de la romana Daniela Cocos, la Federación Internacional de Alterofilia confirmó que el bronce era para Ubaldina. Bogotá dijo presente en el automovilismo mundial. Tatiana Calderón compitió en la Superfórmula japonesa y la European Le Mans Series, logrando en las 24 horas de Le Mans el puesto 13 entre 60 tripulaciones. Sebastián Montoya, Nicolás Baptiste y Diego Contecha debutaron en la Fórmula 4 italiana. Montoya fue el mejor de los nuestros en el puesto 11 del campeonato con 81 puntos. Contecha y Baptiste rodaron sus primeros kilómetros y aspiran a quedarse en la categoría de desarrollo de la Fórmula 1. Sí, el 2020 fue un año retador que puso a prueba no solo la parte física, sino la mental de nuestros deportistas que supieron aprovechar el regreso a competencias para lograr destacar a nivel nacional e internacional. Por eso, ellos son orgullo hecho en Bogotá.